¿Qué es lo que se ha hecho para el comercial, pero de alguna manera? A la supuesta crisis de empresa que dicen plantear, nosotros tenemos para decirle que no es así. Sí, a lo mejor ha habido una merma en el consumo, por el deterioro del consumo y del mercado interno, pero nosotros sabemos recientemente que Carrefour sigue siendo una empresa que vende, estuvimos con el regional hace unos días y nos ha confesado que llegó a los previstos de venta, tanto en el mes de enero, febrero y marzo, lo que sí ellos tienen una tasa de retorno que es de público conocimiento en Carrefour, que tienen que tributar a Francia todos los meses y que con el tiempo le ha costado llegar más a esa tasa de retorno, por eso tratan de ajustar en todos los términos para llegar a eso. Y bueno, nosotros decimos que es un fracaso de la dirección de Carrefour a nivel nacional por su mala política de precios, porque remarcan abusivamente y tienen los precios más altos del mercado, porque se han dejado estar con toda la logística del hipermercado, en este mismo supermercado, por ejemplo, no hay chango para que la gente compre. Algunos medios nacionales indicaron que llegó un nuevo CEO a la empresa con un nuevo plan de negocios, no sé si también estaban al tanto. Sí, cambió el CEO a nivel mundial, cambió en Francia y cambió acá en Argentina y bueno, vino con toda esta política de un supuesto reacomodo para maximizar la rentabilidad de la empresa. Nosotros, digamos, de nuestro sindicato, de plazos de comercio de Rosario, con los delegados gremiales, bueno, siempre junto a los trabajadores, como decía anteriormente, en otros medios, nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista, ningún despido, ninguna suspensión y ninguna sanción a los trabajadores por este sentido que ellos plantean una supuesta crisis de empresa, como bien planteaba mi compañero, esto es una crisis que nosotros la entendemos como algo armado, porque vemos los balances, vemos las góndolas, vemos la clientela que viene, lo que sí tenemos, me preguntaste al principio, la cantidad de familia, para que tengamos una idea, y la audiencia tenga una idea, en el año 2008 Carreful tenía casi 800 trabajadores y hoy nos encontramos con 450. ¡Gracias!